Hey, muy buenas a todos Y por primera vez estoy grabando con Megamondio de Minecraft Me he puesto un skin de Halloween Así, muy, muy rancio Para... No, yo no lo veo Para inventar el momento Y... Vamos a salirnos un poquito para conectarnos juntos Bueno, ya me he bloqueado Megamondio estaba por aquí Al parecer ya ha saltado No, 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 no Aquí está el pendejo Espérate, espérame Aquí está Megamondio todo rancio y... Nada, mentira Siempre pasa esto como que se queda como que... Agá, agá, agá No deja que hay un joint Ya me metí, ya me metí En el cuarto, cuarto ¿Te metiste? No puedo Uy, se está quedando un poco lageado No, yo estoy big Cabre con big Bien, ¿ya te metiste? No Apúrate No puedo Vamos a pasar Que está muy lageado Estoy extremadamente bugeado Bueno, después de varios errores Me agaché, ¿por qué? Ahí está el jamondio El jamondio Vaya estrella Vamos ¿Por qué va tan lageado? El Wi-Fi me lleva bien Bien rancio, pero... Espérame, venja Todavía no llego Que me va muy rancio el Wi-Fi Así como todo rancio No, es que ya está muy rancio Está muy lleno Está ahí Ya, no, quédate Quédate, quédate, quédate Ya me metí, me metí, me metí ¿Me veis? Voy a pausar por mientras que está muy lageado Bueno No, está bien, jamondio el tabla ¿Quién tú eres VIP? Es VIP, es VIP Es VIP Es VIP Me dejaba, voy a escribir En los comentarios Llámalo Escribirlo ¡Simón! ¡Entrate! ¡Salud, no! ¡Ven! ¡Ven! Perdón por eso de Rode ¿Qué es ese tipo? Está aquí, tramo Para la gente que no sabe Algunos servers ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? Miren, aquí están los disfraces de Halloween Están muy bonitos Miren, tenemos a los A la champi-vaca Que yo les digo ¿Cómo le decimos? Venja, se me olvidó el nombre Vaca Vaca Z Vaca Z, sí Disfraz de araña Disfraz de cerdo La oveja La oveja alcoiris El esqueleto Cerdo La oveja alcoiris El creeper Y ahí está el golem Y ahí está el del venja Que es el zombie Tenemos los mormoles El micro ¿Qué? ¿Qué están hablando, ratas? Yo lo estoy grabando solamente porque me dijeron que lo grabaron ¿Listo? Voy a pausar un poquito, un poquito corto A ver, me corro Bueno gente, ya estamos aquí Este es un nuevo server que nunca lo había visto Allá Está lleno de VIP Hijo de puta No, pero ahí es No, pero ahí es No, pero ahí es Pero, espérate Deja Ay, seguro No funciona ¿Qué me importa una raja? Déjame explorar yo solo Ninguno de todos Puro verde funciona Ahí estoy yo No funciona Viste huevo malo Ya estamos con el tercer server No, pensaba que me iba a escribir Tres server ya S.K.W.A.R.S Que me la p*** Cambio O sea, tengo el hijo del amor S.K.W.A.R.S S.K.W.A.R.S Uy Llego una mierdita de Wi-Fi Pero con esa mierdita basta Ayúden Vamos al lado de mi casa Y... Ok Vamos a pausar un poco ¿Qué te p*** me salió de la nariz? ¿Para me di? No 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 Gente después Este gameplay Obviamente Que se va a llamar el fail Bicho Porque Fue my fail Que el Que el Miércoles Y Bien No importará Vamos a terminar Nos vemos Hasta la próxima Chicos Suscríbanse Comenten Favoritos Y todo eso Chao Chao No No No